Muy buenas a todos, soy Benico y vamos a partirlo la caja. Bienvenidos a un vídeo que ya había hecho previamente, de hecho, como ya sabréis, supongo, lo hice hace un tiempo con mi hermano y bueno, pues quería repetirlo principalmente porque no supere el reto, tampoco creo que lo supere ahora, pero bueno, se probará. Ahora, vamos a darle, voy a intentar ir en orden, que no me sale aquí la vida, Bug Electric, como por ejemplo Joltik, Bug Fighting, Hercross. Es la primera vez que lo hago desde aquel día, Volcarona, pero creo que me veo más capacitado para hacerlo. Bug Ghost, Sedinja, Bug Grass, mira, eso no lo sé. Vamos por aquí poniendo Rotom, que siempre solía estar, Ditto, yo que sé, quién más estaba, Clefai, no sé quién más estaba, tío. No sé, vamos con la siguiente, Ghostas, Landorus, Fundorus, bueno, claro, sí, que ya lo he puesto. A ver, te me quitas, gracias. Waterfile, Azumarill, Poison Dragon, Naga, Nadel, no, ¿cómo era este, tío? Dragal, aquí, ahí, ahí, vale, vale. Poison Dark, Drapion. Normal Water, hay los Normal Waters, hay, me acuerdo de Stantler, no. Me acuerdo de Eliop, Tile, Irelit, Leo, Staraptor, vale, Ground Rock, Onix, Ground Dark, Ground Dark, Agoluk, Ground Seagic, Claydol, vamos a ver por abajo. Normal Grass, es que, Derry, bien. Normal Ground, eh, ah, este era, eh, ¿cómo era? Score, no, Score Bunny, ya de tipo fuego de la octava. Eh, ¿cómo era? Eh, algo de Bunny, tío. Joder, macho, que no me acuerdo el nombre de un Pokémon, ya es para morirme. Nada, me iré acordando, yo creo, supongo, Togue, Kiss, eh, tipo Shaulk, eh, Fighting Flying, no sé, a ver, eh... Tío, Diggersby, Fire, y Fighting Steel, vale, Fighting Steel, está... No sé, no sé, eh, no sé, el, el, este, B, B Sharp, tampoco era de aquí. Sí, un tipo fuego normal, espérate, Venomoth, eh, tipo fuego normal, es que el Fighting Steel me ha dejado rayado, eh. Fighting Flying, es que tampoco sé. Eh, mismamente, Hawlucha. Vale. Eh, Fire, pues, un tipo normal, o sea, un tipo fuego puro. Eh, Findacul. Fighting Steel, es que no sé, tío. A ver, vamos a ir por aquí. Bug Grass. Es que no me, no me va a salir, tío. Este, eh, no. Eh, Minkada. Bug Water. Fua, Esuski. Dark. No sé. A ver, Water Poison. Tampoco sale, tío. Vamos a ir tranquilos, eh... Volcarona, no, Volcarona no, Volcarona no, este, Volcanion. Eh, Poison Flying, Grova. Psíquico Puro, Abra. Roca, pues, a ver, espérate. Está, eh... Está, eh... Roggenrola. Eh, de tipo acero puro, pues, no sé, tío. Mmm, Water. A ver, Bonita, ya estaba así, porque he puesto antes los estos. Me quedan... Me quedan... Bug Rock. Dios. Me estoy rayando, eh, porque sé que los tengo que saber por huevos, pero no... No me salen. A ver, Stunfisk... Ground Dark. Fuad, chaval, es que, en serio, me da una rabia, porque al principio como que vas, eh, to... Eh... No, este no. Grass Ice. Ves como que al principio estás todo chetado, pero luego como que ya no. Ice Flying, Arctic 1. Arctic 1, Mol 3. Eh... Fire Ground, este te tiene que salir, tío. Eh... Numel. Vamos ahí dándole. Psychic Ghost, mismamente. A ver, Banette, Banette. Banette, aquí. Sableye. Y... Psychic... Eh... No sé, tío. A ver. Reunir Clusting... No, sí, a ver. Vamos a ir por partes. Eh... Yo qué sé. Dark Psychic. Es que, ¿quién es Dark Psychic? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Dragonite. Bien. A ver, eh... Dark Ice Skirin. Y vamos a poner... Giratina. Megasteptile. Megasteptile. Que me acuerdo también. Eh... Dialga. Falquia. Lucario. Eh... Vete fluyéndolo, que ya hago. Ni uno. Vale, de estos no. Eh... El Deo. Eh... Water Flying. ¿Quién va a mantener? Mantine. Water Ghost. Espérate. Del... No, de mi... Es que... Es de otra. Es de la séptima y aquí no entra. Lotad. Metan. Eh... No sé, tío. Un agua normal. Es que no me sale ahora, tío. No me sale ninguno, eh. Estoy bloqueado. Dark... A ver, vamos a pensar en legendarios porque no se me puede estar escapando. Eso, eh... Resiram. C-Chrome. Eh... Anfaros. Mmm... Altaria. Mega Altaria. Bien. Darkais, tío. ¿Quién era Darkais? Es que te lo juro que... A ver... Eh... Darkrai... A ver... Eh... Lanturn... No. Chan... De Lure. Sí, ese sí que está porque lo he visto ya ahora. Ghost Flying. ¿Quién puede ser Ghost Flying? Gengar, por ejemplo, lo he puesto abajo, ¿vale? Gras Normal. Baily. Ferali... Ferali Gatter. Water Dark. Yo no sé, tío. Eh... Vamos a poner... Mook. Eh... Me... Me... Dicham... Sí que... Faire este, ¿quién es Faire, tío? Silveon... No. Es el salgado, eso ya lo sé, pero... Poison Grounds. Poison Grounds. Ah, tío. De verdad, qué asco. Vamos a ir... Vamos a ir ahora, tranquilos. Dark Fighting. No, ni idea, tío. De verdad, eh. Dark Fighting. Espera. Y Bel... Tal. Serneas... No, Serneas no. Vale. Dark Ice. Espera. Frost... Last. Frost, las... Interesante dato. Lali... Supongo que no. Flying... Era... Era... Tornadus. Fire Stealing, tío. De verdad que se me... Es que se me olvidan, tío. Se me olvidan, eh. Ferro. Sí. Se me van olvidando poco a poco, tío. Esti... Leaks. Eh... G... Li... Puff. Ah, normal fighting general. No me acuerdo yo de nada, eh. Bueno, es lógico. Venimos de... De que hace mucho que no. Lo probamos bastante. Que me acuerdo de bastantes. Eh... D, D, N... Vale. Y esta parte de abajo ya la hemos terminado. Nos quedan... A partir de aquí. Tío. Ghost, tipo ghost. O sea... Espera. Cubone... No, ya está, ya está. Y tipo rocas. Reggie Rock. Ya estaría. No sé, tío. ¿Legendario es así? Eh... Swampert... No, Charizard ya estaría. Eh... Pensemos, tío. En iniciales. Eh... Del Fox. Greninja. Bien. Greninja, Del Fox. Eh... Mira, Pancham. No, Pancham no. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Torterra. En... Oar. Chesnaut. No. Chesnaut. Grass Flying. Ni idea, tío. Grass Flying. Grass Flying. Eskiplum. Ya está, tío. Grass Ice. Es que ahí no... No llego, tío. Grass Poison. Bueno. Bale Sprout, mismamente. Pero hay muchísimos. Eh... Es que no, no, no me sale, tío. Que asco. Que asco. A ver. Swinur. Por ahí abajo. Ice Seagic. Jinx. ¿Ves? Es que con estos... No me meto mucho, pero... Si me meto, lo saco. Porque me quedo trabados en los primeros y ya no... Electric Steel. Va fluido, va fluido. A ver. Eh... Electric Steel. Ah, quiere salir, pero no. Ah, Clean. No. Clan. Tío. Magnet. Vamos bien, chavales. Normal Fighting. Es que ahí no llego, eh. Water Poison. Eh... Toxapex. No, porque es de la... Vale. Water Poison. Eh... Quillfish. 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 Bien. Bien. Va saliendo. Ground Dark. Ah... No llego a eso. Steel Ghost. A ver. Y... Ophagri. Wusi del estilo no. Light Tios. Bien. 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 Dragon Ground. Es que no se me ocurren, tío. No sé Axio, supongo que no Vale Es que me, a ver Tipo Roca, tío Si es que no es tan difícil tipo Roca Y Secret Flying seguro que será un legendario Algo de eso, tío O que incluso nivel no es tan difícil Pero Secret Fire y yo es que los Fireys Ni me entero Secret Ghost Es que tampoco tiene que ser tan difícil, tío Y tipos Roca Eh, Til, Runt Eh La mierda, la bola Esta, tío, tío, y Anzi La bola, ya no sé ni lo que digo Pero bueno, me habéis entendido No, ya está Rock Flying Eh Aerodactil Omanite, vámonos Y Kabuto Supongo que ya no Porque entrará adentro Sí Eh Steel Failing Car No Pues no sé Steel Flying Eh Mierda, tío Cómo se Es 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 Ah, tío, no me sale, tío De verdad Skarmory De verdad, eh Mi mente está en un bloqueo tal Que no me acuerdo ni los nombres Este Ehm Si el Don Eh A ver, a ver Steel Ghost No, no sé, tío Qué asco Me acaba de salir uno Y no me acuerdo Ya Ay No sé, ya, tío Se me Me he bloqueado Y va bien, tío Con el bug Grash Me Me empieza a bloquear Y no tiene que ser tan difícil, tío Eh Kabuto No, eh Mierda Eh Bill Bill No Ese es veneno Bicho Hacía mazo Que no hacía esta mierda, tío ¿Cómo se llama? La espada de los huevos Jolín Eh Ae X Las De verdad, tío Te lo juro Que no me Acordar No acordarme de los nombres Me está rayendo más que nada En el mundo Va, te queda uno, Dayago Te queda uno, Dayago Tú puedes Tú puedes Seguro Que ya vosotros lo tenéis desde hace rato Bastantes El grass El grass ice, tío Me quiere sonar Pero no, eh Mira Lapras No sé si estará No Vale, perfecto Ya tenemos las 100 Rock Grass Rock City O rock ice Ahí ya no llevo, chavales Ahí ya me llevo Ahí ya me llevo Bueno Waterbost Me quiere sonarla el Waterbost Pero nada, tío Eh No sé No sé Espera A Maura Bien No fluye No fluye No fluye Steel Dragon Nada Me habré saltado miles Y miles Y miles Y encima el anterior Habré acertado Pero no pasa nada, chicos Ya digo Hace un montón Que no hacía esto Así que Está bien Para lo que me esperaba A ver Cargo de los huevos Siempre fallo en esa Te lo juro Melueta era El que siempre era así A ver El que es